Y vamos a cambiar de tema para contarles que decomisan varias dosis de droga. Este es un nuevo operativo desarrollado en el Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil. La policía asegura que esta lucha contra el microtráfico de estupefacientes continuará. Era la cuarta ocasión que la policía intervino en esta vivienda ubicada en la cooperativa Marius y Febrez Cordero del Guasmo Sur de Guayaquil. Los uniformados ingresaron, rebuscaron toda la casa y encontraron cientos de sobres con cocaína. En una de las viviendas no se pudo ingresar en forma inmediata por las seguridades que le ponen a las puertas estas personas que se dedican a este microtráfico. Y lograron huir por la parte de atrás. En el sitio funcionaba una dispensa. Según las investigaciones de la policía y fiscalía, servía para expender la droga en el sector. Estos operativos continuarán. Definitivamente han dado buenos resultados estos operativos. En los allanamientos que se ha realizado día a día, pues miles de dosis se ha evitado que salgan al mercado. Además se decumisaron teléfonos celulares, varios relojes y una fundita con monedas. Informó Carlos Julio Gurumet.